muy buenas vamos a hacer hoy un pequeño trasplante del leonimus que teníamos a la venta se ve que nos ha gustado por 15 euros será este y bueno pues me vais chorreando porque hace un poquito de calor hoy entonces me he mojado un poquito y si llevo la camiseta puesta es por no asustaros un poco bueno a lo que iba el leónimo este pues lo vamos a trasplantar nosotros hemos decidido que nos lo vamos a quedar para 15 eurillos que costaba pues no lo hemos dejado a tiempo en la tienda ya lo venderemos más adelante otra vez cuando trabajemos vamos a usarlo de un poco de gancho para esta especie porque seguramente no la conozcáis mucho y podrá mostrar algunos más de este palo entonces nada vamos a pegar un trabajazo ahora y por encima lo vamos a trasplantar y lo veréis brotar lo veréis formarse y os va a gustar seguro ahora vamos a pasar un poco de gancho y os va a gustar seguro que no lo vamos a hacer Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y nada, eso es todo. Hasta luego.